¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de León se enfrenta a los Tigres en la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de los Tigres, bien será León y además obtendrá su pase a la gran final. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades, este partidazo no será transmitido, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de León recibe en cancha del Estadio Nou Camp, en la semifinal de vuelta de la Liga de la CONCACAF. Cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks, no se lo pierdan. Estos dos equipos vienen de enfrentarse en la semifinal de ida, semifinal que se jugó en cancha de Tigres, y en esa ocasión amigos, los Tigres, terminaron por vencer al equipo de León, dos goles a uno, trayéndose la ventaja a este partido de vuelta. Cracks, como recordaremos, en la Liga MX, vienen de enfrentarse hace algunos días, y bueno, en esa ocasión amigos, la fiera vaya que sorprendió, ya que el marcador terminó por quedar 3 goles a 0, en favor para el equipo de León. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de León y los Tigres, lo podrás seguir por la señal en vivo de, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver, por la señal de Fox Sports, y por la señal de Fox Premium. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá a León, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.